BANDOLEROS Somos de la calle, somos bandoleros Mr. Hansi para toda la gente de Miami, para toda la gente de Cuba directamente de aquí en la Célula Music, DJ Junior, las máquinas nada, queremos darle la brevidad de lo que estamos haciendo aquí oye, esto está demasiado fuerte para tenerlo por allá para todos nuestros colegios, para todos nuestros rivales esto es real, esto es un efecto especial el alakiri coming soon, the welcome party coming soon hola Hanna, irá a Miami, ¿está bueno eso para hacer? hola, que te cuente el hombre que ya estuvo hola, hola vamos por allá esto